Un total de 7.870 soles mensuales recibe el destituido juez supremo César Inostrosa, sindicado como cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, mientras vive tranquilo en Bruselas desde el año 2022. Así lo ha revelado una publicación del semanario de Hildebrandt en sus 13, en la que exponen una fotografía de Inostrosa cuando realizaba compras con una vestimenta casual. El ex juez de la Corte Suprema César Inostrosa Pariachi huyó del Perú en octubre del año 2018 y luego del escándalo de los audios que lo involucran en la red de corrupción Los Cuellos Blancos, integrada por jueces fiscales y abogados que negociaban favores para arreglar procesos judiciales, penales y civiles, además de influir en el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. Inostrosa viene recibiendo un alto monto por parte del Poder Judicial a pesar de haber ingresado a la lista de las personas más buscadas en el año 2018. Se conoce que permaneció cuatro años en Madrid y su decisión de partir a Bélgica, según el semanario, se da porque aparentemente España le habría negado el asilo y el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez estaba por aprobar su captura y extradición. A continuación, compartimos el listado de personas de enero del 2021 del Poder Judicial. En esta información, a la que accedió el mencionado medio, revela que Inostrosa Pariachi califica como pensionista jubilado. Mauricio Inostrosa Fernando, como cargo de analista 2, posee un total de ingresos mensuales de 6.503 soles. Martínez Inostrosa José, como jubilado, con 1.148.63 soles. Martínez Inostrosa de Aguero de Rusia, con un total de ingresos mensuales de 1.522 soles. Tenorio Inostrosa de Palomino Máxima, con un ingreso de 1.835 soles. Inostrosa Taza León Darío, con un ingreso de 1.996.29 soles. Ricalde Inostrosa Rodolfo Eduardo, con ingresos de 5.530.94 soles. E Inostrosa Pariachi César José, con 7.870 soles. Y Inostrosa Pascual Enedina Lili, con 1.300 soles. En agosto del año 2022, la Interpol decidió terminar con la búsqueda del juez involucrado en los cuellos blancos del puerto, porque en su condición de prófugo presentó una impugnación a su incorporación en la lista roja. Interpol suspendería la búsqueda por nueve meses. Sin embargo, pasó más de un año y todavía no se activa. Procuraduría Anticorrupción informó que ha presentado escritos al Interpol, pero éstas no han tenido éxito. Inostrosa Pariachi no solo recibe su pensión de 7.870 soles mensuales, pues además de ello se beneficia de gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos y demás extras, como cualquier trabajador del Poder Judicial. El semanario indicó que Inostrosa es pensionista desde enero del 2021, a pesar de que le faltaba un año para la edad de jubilación. Ello le permitió recibir en julio del 2022, según la planilla del Poder Judicial, una remuneración de 46.285 soles más 300 de aguinaldo. Y toque apenas sobre César Inostrosa, el cual cobra una pensión de más de 7.000 soles del Poder Judicial desde el año 2021? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!